Bienvenidos a ArsGaming, en el día de hoy vamos a comenzar un gameplay con el Iron Cross que como bien sabéis es una expansión desarrollada por españoles del Hearts of Iron 2 y lo voy a hacer porque Mark, uno de los suscriptores de este pequeño canal me recomendó que pudiera explicar más en profundidad los entresijos del juego y en la medida en que también yo les recomendé una partida muy interesante de Himmly que podéis ver en el canal Ocelote Strategy pero en la medida en que ha tenido un accidente, va a estar enfermo y no va a poder seguir la partida durante un tiempo sí que me parecía interesante poder iniciar una campaña en el Iron Cross la vamos a iniciar en el año 1934 y un poco en homenaje también a Himmly y al grandísimo trabajo que hacen los compañeros del canal de Ocelote Strategy pues vamos a coger a China y vamos a coger a China porque, bueno, Himmly cogía Japón y sí que es interesante pues ver la guerra chino-japonesa pero desde una perspectiva defensiva de China comunista en cuanto a las opciones que vamos a utilizar dificultad normal, agresividad de la IA normal, velocidad de juego bueno, esto lo podemos cambiar, compartir países no luego guardados automáticos vamos a usar fichas control total de CI no y anexionar equipos de investigación sí porque cuando nos anexionemos que yo creo que tiene que ser uno de los objetivos a las diferentes chinas lo más lógico es que podamos utilizar sus equipos de investigación ya que además China comunista tiene muy pocos y la dificultad normal porque ya con China comunista que es un país muy pequeño que pues vamos a tener ya suficientes dificultades así que sin nada nada más, ¿no? podemos ser peor la verdad es que me parece un país muy interesante y empezamos en el 34 porque he hecho algunas pruebas en el 33 pero se hacía el primer capítulo muy muy pesado porque es un año entero de paz antes de que estalle el evento de la larga marcha y que Mao se encamine con sus tropas hacia el norte así que lo que he decidido es que empecemos en el medio de la acción además con China comunista con capacidad industrial porque en el año 33 empieza sin absolutamente nada de capacidad industrial y lo único que podemos hacer es investigar una o dos tecnologías que al final harían pues que empezara esta serie sin apenas acción entonces bueno, por eso he decidido empezar en el año 34 lo primero que hacemos siempre en el Iron Cross o al menos que hago yo es pausar la partida y elegir una tecnología en este caso vamos a elegir infantería regular para los que vengáis del Hearts of Iron 2 a secas vais a ver que hay un árbol de tecnologías completamente brutal que os iré explicando pues a medida que vayamos desarrollando tecnologías de momento vamos a centrarnos en en la infantería irregular y durante al menos los yo creo que incluso los 5 o 6 primeros años vamos a centrarnos casi exclusivamente en tierra para poder defendernos de forma correcta del japonés vamos a elegir generales por aquí vamos a poner a Mao Zedong como veis bueno técnicamente la larga marcha todavía no se ha iniciado tenemos aquí tropas estamos ya en guerra con China nacionalista y una de las cosas que sí que vamos a hacer para que por ejemplo esto no nos no nos consuma ningún tipo de suministros ni nada por el estilo lo primero que vamos a hacer va a ser desintegrar estas divisiones que vamos a bueno los recursos humanos probablemente nos sobren pero aquí no vamos a realizar ningún avance así que inmediatamente las desintegramos aquí sí que vamos a necesitar organizar los cuerpos del ejército vamos a ir mandando para acá porque una de mis primeras operaciones bueno como vais a ver pues va a estar yo creo que puede ser curiosa vamos a poner a nuestras tres divisiones de montaña le vamos a poner un general bueno los generales son muy 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 importantes yo creo que vamos a coger mago de logística porque estas son provincia que tienen muy poca infraestructura y al tener muy poca infraestructura las tropas van a avanzar muy lentas y los suministros van a ir también bastante bastante mal aquí tenemos otras tres divisiones de las cuales vamos a separar una y vamos a dejar esta división aquí a ver si podemos encontrar un general que tenga un general de división con doctrina de defensa y estas dos divisiones las vamos a mandar con este hombre que tiene también es un mago de logística nos va a interesar y estas dos las vamos a poner a mando del general zude que tiene habilidad 4 y la verdad es que nos interesa también hecho esto estamos en guerra con china nacionalista en este momento y con su títere que es si veis armar de momento el resto de facciones de de china están están en paz con nosotros podéis ver que además vamos a ponerlo en velocidad de juego normal el resto de facciones ay espera se me ha olvidado evidentemente esto lo tenemos que hacer siempre al principio para no perder días yo voy a ir moviendo hacia ejército permanente porque así vamos a poder modernizar unidades más fácilmente y si vamos a desarrollar infantería irregular y luego infantería básica vamos a querer que nuestras unidades se actualicen cuanto antes vamos a ajustar también las barras de producción lo vamos a poner aquí seguramente ahora nos saltará bueno podemos bloquearlas para que no para tenerlas como nosotros queramos perdemos algo de dinero pero ganamos en suministros que es lo que nos interesa ahora mismo para la guerra producción de unidades de momento no vamos a realizar y bueno como decía vamos a dejar pasar también el tiempo China está dividida en muchas diferentes facciones en señores de la de la guerra y de momento nosotros estamos en guerra con Xi'an Kai-shek porque realmente Nielsen no pintaba mucho reestructuración del ejército este por ejemplo es un evento del Iron Cross de los tiempos de paz y los tiempos de guerra que no lo vamos a ver en el en el Hoi 2 a secas en el Vanilla la verdad es que lo adapta bastante bastante bien como digo estos dos no tienen mucho no pintan demasiado el que realmente movía el cotarro en China nacionalista es Xi'an Kai-shek de hecho luego veremos como asciende a la a la jefatura del estado y es precisamente no pues quien inicia la ofensiva para aplastar a los a los comunistas aquí en el sur que inician una larga marcha hacia las zonas del norte donde establecen las repúblicas soviéticas nuestro objetivo ahora lo que tiene el objetivo yo creo que tiene que ser tiene que ser asentarnos en esta zona pero sobre todo avanzar hacia las zonas de Xi'an Ma y anexionarnos Xi'an Ma para conseguir más fuerza entonces bueno por eso estoy moviendo las diferentes tropas como veis estamos moviendo tropas hacia aquí vamos a empezar a mover también eh ahí espera estamos moviendo tropas para acá esto ha sido un pequeño error eh esto también vamos a mover para acá para acá y que no estamos en guerra no vamos a mover todas nuestras tropas en una ofensiva completa muy importante cuando entramos en guerra con un país pequeño si queremos una guerra rápida tenemos que tomar sus provincias con puntos de victoria en este caso son estas tres y muy importante también como tenemos pocas tropas otro punto va a ser embolsar las unidades enemigas bueno como veis estamos produciendo muchísimos suministros ahora por el momento de hecho vamos a mejorar un poquito el tema bueno vamos a bajar los refuerzos a cero modernizaciones a cero suministros tenemos bastante así que lo que vamos a hacer es equilibrar un poquito el tema del dinero y dinero bueno creo que dinero nos podemos permitir perder de momento vamos a dejar incluso en menos menos 35 pues 30 si poniendo esto yo creo que está bien y vamos a producir ahí todo a suministros para poder realizar ofensivas que lo que hacen es si le damos aquí tienen mejor abastecimiento las unidades durante un mes y podemos realizar ofensivas de forma más rápida bueno aquí está hemos tenido el evento de la revolución de octubre en España donde se ha declarado la república catalana que no durará demasiado tiempo y la comuna asturiana y mientras tanto nosotros bueno nos encontramos aquí ya con los primeros combatos Mao Zedong que va a la cabeza el 12 de octubre llegarán los refuerzos a ver cuando llegan aquí el 21 de octubre yo creo que podemos ganar esta batalla vamos a ver cómo se está desarrollando evidentemente tenemos infantería del 2 como veis la fuerza de las unidades ha sido bajada por los eventos de que estábamos en paz antes entonces bueno las tenemos un poco mermadas de fuerza pero yo creo que podemos ganar el combate de hecho eficacia de ataque al máximo y tan solo nos sacan pues un poco más de 10 puntos las divisiones de si veis al mal es un especialista en colinas y nosotros tenemos un experto en las readers como es el maristral Mao Zedong bueno yo creo que incluso podemos acelerar un poquito más esto ponernos rápido vamos ganando la batalla de Pingliang y mira aquí saltó el evento de la larga marcha tras las últimas derrotas del ejército comunista en el centro de China y perder definitivamente nuestros arsenales nos vemos en la difícil tarea de tomar una decisión abandonar la lucha en el centro y trasladarse al norte para continuar la lucha o seguir hasta el primer claro lo que nos supone ahora mismo iniciar la huida es mover la capital a Yanan y sería separar estas provincias para China nacionalista o podemos seguir luchando hasta el final sin mover la capital e intentando pues destruir a China nacionalista yo creo que la opción más interesante seguir hasta el final la lucha estas dos provincias las vamos a perder pero no pasa nada nuestra capital pasará aquí y mientras tanto anexionarnos Shibai Sanma que tiene que ser nuestro objetivo es más después podemos incluso aumentar nuestras conquistas hacia el Tíbet y hacia Xinjiang ganando algo más de capacidad industrial y como además son provincias Kore vamos a poder aprovechar al máximo y exprimir las industrias al máximo esta es mi mi opinión de momento vamos a hacerlo así de todas maneras cualquier sugerencia que tengáis siempre la podéis poner en los en los comentarios así que nada vamos a ganar un poquito de disensión con lo cual vamos a poner al máximo los bienes de consumo para perder disensión lo más rápido posible ganaremos ganaremos algo de dinero también en el proceso y vamos a seguir la guerra con China que de momento pues bueno aquí ya hemos ganado una batalla y aquí estamos desplazando al grueso de nuestras mi idea es que podamos avanzar por el río amarillo y tomar esta provincia desde la cual podemos atacar a otros muchos frentes muy bien perfecto nuestras tropas que han llegado aquí vamos a avanzar si yo creo que podemos avanzar por aquí incluso vamos a separar una división más y la vamos a poner a cargo del general Gauman que lo vamos a poner aquí para evitar que nos puedan hacer cualquier bolsa ah no no podemos mandarlo aquí si pero por si acaso para ganar más movilidad vamos a utilizarlo aquí tenemos un contraataque pero hemos ganado la batalla bastante rápido el 8 de noviembre llegarán más tropas victoria aquí hemos ganado rápidamente y ahora se trata de hacer un blitzkrieg lo más rápido posible con nuestras unidades chinas y derrotar rápidamente así veis antes de que les dé tiempo de voy a bajar un poquito la velocidad antes de que les dé tiempo de pues hombre mira ampliamos la producción de tomar cualquier medida contra nosotros incluso de que otras repúblicas y otros señores de la guerra chinos puedan declararnos la guerra el 5 de noviembre van a llegar las tropas de momento nuestras tropas se van a atrincherar aquí bueno atrincherar no podemos atrincherarnos porque no tenemos la tecnología correspondiente que es industria de guerra la cual tenemos que desarrollar con la máxima presteza no 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 normal eso que casi le doy que haga todas las trampas que pueda y ya bueno lo que faltaba con la con la territorio vale muy bien pues ya tenemos aquí y hemos ganado vamos a esperar aquí a que se reorganicen la organización es muy importante cuando llegan el 26 de octubre el 8 de noviembre vale estas tropas 26 y 5 de noviembre yo creo que el 27 de octubre podemos intentar una ofensiva aquí y vamos a lanzar una ofensiva también aquí maocedon va a atacar el el día 25 vamos a ponerlo aquí para que comience el ataque hasta aquí el 26 de octubre llegan como hemos dicho uy porque esta vale esta tropa me había olvidado darle bueno movilización más recursos humanos más disensión y cambiamos a militarista bien estamos combatiendo bueno parece que no vamos a tener problema en este frente de momento si ni está cerquita de momento esta provincia no la voy a tomar porque me interesa hacer una bolsa lo más rápido posible aquí lanzar una ofensiva y destruir prácticamente al ejército enemigo bien unas tropas las van a llegar vamos a ver yo creo que podemos iniciar la ofensiva y lo vamos a hacer con las tropas de de hecho vamos a coger suministros realizar un ataque y este me parece que era bueno también tenía mago logística el tirón y este desde aquí apoyando ataque bueno creo que atacando también aquí van a llegar tropas funcionales bueno tenemos 5 tropas a ver bueno en principio no debería costar demasiado aquí he cometido un error atacar por la noche pero yo creo que vamos a poder vencer sin demasiados problemas efectivamente hemos vencido y aquí van 5 divisiones podemos embolsar 4 tropas si no nos cortamos bien este viene la noche de noviembre 13 de noviembre 5 de noviembre todavía el tirón para allá aunque perdamos toda la organización pero bueno ya tenemos vamos a tener aquí tropas y al refresco para evitar que nos quemen en esta provincia y nos dejan aislados a ver cuánto aguantamos con China porque el gran reto va a ser Japón mira ya está China nacionalista atacando por aquí espero que no se anexionen esto es que de hecho no me acuerdo si llegaban anexionarios de China nacionalista en esa parte o como se anexione esa parte nos van a dejar bastante en una situación bastante delicada por eso tenemos que avanzar lo más rápido posible es una guerra a contrarreloj completamente y no nos podemos permitir ningún fallo de bulto vamos a aumentar velocidad para que no se haga excesivamente pesado el capítulo victoria en uzón victoria en uzón vuelven a resistir las tropas porque saben lo que les espera y seguimos atacando sin piedad sin piedad y enemigo las tropas han ganado amigo la vista en guantado uzón volvemos a ganar y aquí el mao contra unidades de caballería si veis al mao el poquito no debería tener problemas perfecto a ver si nos gana algún comandante también las tropas son uy mira ya podemos cambiar ya tenemos disensión cero por lo tanto vamos a cambiar lo que necesitemos bueno primero los suministros lo máximo que podamos vamos a dejarlos ahí por ejemplo o incluso no eso podemos permitir más refuerzos incluso vamos a dejar la posibilidad no puedo hacer fábricas todavía es cierto bueno pues en el momento vamos a ahorrar con suministros y luego haremos fábricas bien perfecto perfecto esto es un gran punto ahora nuestras tropas tienen que dirigirse en ofensiva inmediatamente hacia allí a ver cuando llegan el 4 de diciembre vale y en principio esto esta zona estaría controlada tenemos que cerrar el cerco aquí embolsaríamos 5 unidades y ahí embolsaríamos unas cuantas 3 al menos de las que veamos vamos a ver 12 de noviembre 13 de noviembre ya están a punto de llegar estas tropas si mal no recuerdo 15 de noviembre llegan vamos a mandar por aquí también refuerzos porque aquí hay dos que se van a quedar aquí por si acaso se les ocurre hacer cualquier tipo de contraataque bien esta provincia tiene poquísima infraestructura estamos tomando también un papel más ofensivo con china comunista luego más adelante nos tendremos que plantear con respecto a japón si seguimos la perspectiva histórica no tenemos recursos si seguimos la perspectiva histórica o por el contrario no nos salíamos con china nacionalista y no entramos en la política de diferentes populares pues que llevo a cabo durante esta época la Comintern y la Unión Soviética etiopía declaró la guerra de Italia o en el 34 oscuraría que era en el 35 si de hecho si bueno que era en el 35 este apoyándolo aquí y vamos a ver si hay cualquier ataque que pueda en enero vamos a ver llevamos aproximadamente 24 minutos o hemos ganado aquí en Maybin ya podemos cerrar el cerco con Mao la verdad es que parece bastante segura esta posición que tenemos aquí yo creo que podemos arriesgarnos no que coño vamos y apoyamos ataque por aquí para cerrar el cerco por aquí también no vamos a tener excesos problemas de hecho aquí podemos apoyar ataques todavía más y nos creo que que resistan que va a ser 30 de noviembre uy mira en Mao Zedong se acaba de hacer montañero perfecto perfecto esto si que es una gran noticia porque además fijaos es zona de montañas vamos a poder tener bonificadores al combate importantes y yo creo que va a ser va a ser un capítulo bueno lo que decía república española seleccionado cataluña nunca nunca suele durar demasiado a ver tenemos a todos aquí atacando efectivamente vale a ver como se desarrolla que tienen divisiones de infantería del 1 en principio bueno estas están completamente desorganizadas espero que al llegar allí puedan resistir el ataque pero es fundamental que podamos acabar con este con esta bolsa de tropas mira esas son tropas hasta en un video de todavía es de noche a ver si con el día ya están atacando con 51% y nosotros con este no están atacando directamente 10% como está siendo una batalla dura pero yo creo que la vamos a ganar a ser pírrica completamente además victoria victoria efectivamente victoria aquí niños tenemos un problema un problema gordo además yo creo que vamos a tener que el momento a un olor solar tenemos aquí tropas de tres que no las están utilizando nueve divisiones que dan las divisiones de Mao Zedong que están pesca y además estamos planteando en una provincia debería darnos mayor zorro del desierto al cielo ahora mismo no tenemos nada de eficacia 11% analizadores hombre que estudiantes de alz bueno ellos tienen que analizadores ahí no sé por qué están escapando están escapando de cero y eso es un problema gordo bastante gordo de hecho vamos a mandar una unidad más vamos a mandar vamos a generar conductrina a la vez sí vamos vamos yo creo que podemos pero está difícil la verdad detalla muy complicada Es muy complicada y que nos puede costar muy, 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 muy caro. ¿Y si victoria no sanado? No, nada dice. Hombre, esto ya tiene que estar junto de ser defecado. Vamos. Más eficacia del suministro. Reestructuración del ejército. Conferencia, maos nuestro líder. A ver si acabamos esta batalla. Bueno, han ganado un montonazo de experiencia las tropas. Pero vamos a dar por perdida esta batalla del momento. Y vamos a organizar aquí. Incluso debería valorar replegarme hasta aquí. El 25 de enero y mandar las tropas hacia aquí. El 1 de febrero. Incluso puedo intentar algún otro cerco más interesante. Sí, yo creo que sí. Que lo más inteligente es replegarnos aquí de momento. Y esperar a una ofensiva mayor una vez tengamos esto. Y bueno, lo dicho. Con esta derrota en el territorio de Alxa. Con una guerra encarnizada. Por si veis a Amma. Vamos a dejar este primer capítulo. Espero que os haya gustado. Pero continuaremos con esta campaña. Que espero que nos dé para... Por lo menos... A mí me gustaría llegar hasta la guerra con Japón. Va a ser complicada. Pero creo que, bueno. Si no hay dificultad también le quitas el aliciente. Así que si os ha gustado el vídeo. No dudéis en darle a me gusta. En comentar todas las sugerencias que tengáis. Y evidentemente, si os ha gustado este vídeo. Y otros vídeos. En suscribiros al canal. Que eso siempre ayuda. Un saludo. Y hasta el siguiente vídeo.